El merengue Esto es con todo su poder Anonymous, el hacker musical La rumba, la armamos nosotros Pieza por pieza, seleccionada y mezclada para todos ustedes por Andri José, el caicareño Aquel que ocupó mi lugar, ya se enteró Que en algún tiempo fuiste tú mi gran amor Tú le contaste sobre nuestra relación Tú le dijiste que algo hubo entre los dos Por Dios ya no le cuentes más Piénsalo bien, tú solo puedes provocar Que él sienta celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual que a mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos llevó Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a su lado Te pido no me llames si te lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada, nuestro caso está cerrado Vive tu vida para qué hablar del pasado Ya no tiene sentido que le sigas contando Si de verdad lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No me llames Ay, 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 ay Ay, 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 ay-an Ay, 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 ay ¡No me llames! 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 Firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón Es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se traguen sus palabras Que se aleje de mi vida Que a mí no me hace falta Que se mastique la lengua Que se amarre la boca Y que no siga diciendo Cosas que a nadie le importa Y que acepten Que tu no lo quieres Que es por mí Por quien te mueres Soltejo Ya no lo amo Ay el amor Lo encontré a tu lado Además no sabe nada Nada de amor Que el corazón no se manda Además no sabe nada Nada de amor Le diría mejor Si calla y no hablas Dale, vaya Ay, Sandra Contigo me siento Ay Y yo Todo lo son contigo Producción es Star Music Inversiones Roy Frank De Franklin Zamora Dame, 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 dame Dale Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa volver con él Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ella no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trasto Firmado en un papel Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es un trasto Total sin condiciones Donde tu corazón es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se extrañe sus palabras Que se aleje de mi vida Que él a mí no me hace falta Que se mastique la lengua Aunque se amarre la boca Y que nos siga diciendo Cosas que a nadie le importan Y que hacen ver Que tú no lo quieres Que es por mí ¿Por quién te mueres? Porque yo Ya no lo amo Ay, el amor Lo encontré a tu lado Además no sabe nada Nada de amor Que el corazón no se manda Además no sabe nada Nada de amor Le iría mejor Si calla y no habla Más música bailable Con los mejores De las grandes orquestas Con Anonymous El Hacker Música Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me doy entero Y al final Sale perdiendo el corazón A veces tengo por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño Aquí bienvenido Se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Quién me dirá No es mi culpa Si otro hombre Daño tu vida Si en tu pasado Viste un mal paso No te miedo Si no recuerdo Tus caricias Devoradoras A las que siempre Me acostumbras Y me abandonas Te de la pena Como yo sufro Por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En paladitas del amor Porque cuando no se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable Si otro hombre Más tu sueño Y tu ilusión El de a ti Siempre recuerdo Tus caricias Devoradoras 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 A las que siempre Me acostumbras Y hoy me abandonas No te da pena Como yo sufro Por tu querer No sientes nada Y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En paladitas del amor Porque cuando no se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable Si otro hombre Más yo Tu sueño Y tu ilusión Alónimo Hoy pasaste Por mi lado Sin mirarme Sin tocarme De otros brazos No quisiera Ni pensarlo Pero sigo como loco Enamorado ¿Quién pudiera estar contigo Y ser el amor? Yo sabría Retenerte Poco a poco Es que a fuerza De ignorarme Has conseguido Que te quiera Como a nadie Era querido ¿Quién pudiera estar contigo ¿Quién pudiera estar contigo? Yo sabría Retenerte Poco a poco Es que a fuerza De ignorarme Has conseguido Que te quiera Como a nadie Era querido ¿Quién pudiera estar contigo? ¿Quién pudiera estar contigo? ¿Quién pudiera estar contigo? ¿Quién pudiera estar contigo? Y mucho mambo Mucho mambo Tony Tony Parache Pero dime ¿Quién Se patrocina? ¡El Yeti! ¡Tú no sabes ¿Qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere? ¿Qué guía que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, en la vida yo me siento un pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, en la vida yo me siento un pobre diablo. Está mezclando, está mezclando, el caicareño, el caicareño, DJ Andri José Urbina. ¿Qué te has creído tú, que yo no valgo, si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. Ay, vete, yo no quiero verte. Machita y significante, te crees más hombres que todo, por tener muchas amantes, no me señales así. Con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida, que me abriste en el costado. Olvídame si es que tú eres, si es que puedes olvidarte, yo también he conocido lo bueno de los amantes. No te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne. Lo que es igual tú, que es trampa, aprende a ser buen amante. Olvídame si es que tú eres, si es que puedes olvidarte, yo también he conocido lo bueno de los amantes. No te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne. Lo que es igual tú, que es trampa, aprende a ser buen amante. Hoy hago el amor con otra persona, anónimo. En el corazón, por siempre tuyo eres, mi cuerpo será, que el alma perdona, tanta soledad, va a ser el reto que hacer. Contaré que es amor, curaré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción, la verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y se para emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé que mi amor te aprendí, yo no sé, y hasta entonces te entiendo que vive el amor cuando acabe el placer. Sigues dentro de mi enfrente, hoy vivo recordando. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy llamando. Y cuando llegue el deseo, es tú no es el que llamo. Puede que no seas tú, pero sabía quien amo. Comprarán que has amor, curarán que has pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción, la verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y se para emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé que mi amor te aprendí, yo no sé, y hasta entonces te entiendo que vive el amor cuando acabe el placer. Yo pienso que no son tan inútiles las horas que te di. DJ Andri José El caicareño A menos que me dé solo esta noche, promedio no tocarte, estás segura, que a veces que me voy sintiendo solo. Porque con nuestra sonrisa, tan infinitiva, tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llaman tú, y solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, que en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me paso de esta historia entre tú y yo. Y si no quieres ni decir en qué fallado, no te quiero, y te quiero, y te quiero, y te quiero, y te quiero. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando pero un poco en las palabras. Y ahora, te hablaré de la sonrisa, tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llaman tú, y solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, que en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Porque no decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos. Anonymous, 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 el hacker musical. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí, me dejaste cuando más necesité de ti, no pensabas en lo mucho que me hacía sufrir, yo vivía solamente para ti. No sé que a tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí, Anonymous, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. No sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, él me tiene piedad. No, no. No, no. Tal vez yo deba resignarme y no amarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a negar, con toda dignidad, que vivas un romance a mí. Si no sé quién eres entonces el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con él, es estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Esa cosa me pasa a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera No te llevas a la gente que comenta Que tu corazón pide de ella No lo remites, no lo remites Que lo suelo responde la gente Aunque elijas otro camino Esta chica es un destino Sé que te has enamorado Si quieres tenerla en tu lado Si quieres pescarla con ternura Y amarla como hay luna Eres un tío que no le va a dar Lo que tú le supiste dar Y ahora todo lo va a encontrar Lo que tú la dás Tal vez yo le voy a resignarme y no llamarte más Tal vez yo le voy a respetarme y no rogarte más Tal vez te va a negar Con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién eres entonces Es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con él Es tu pido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así lo llamará jamás Anónimo El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Tanto tiempo enamorado Sin mirar a otro lado Cuando trato de intentarlo Solo veo tu retrato Yo no puedo ser feliz Si tú no estás junto a mí Sin olvidarte trato y trato y trato Yo puedo conseguir Decirme si te encontro a mí Que ese tipo no es pa' ti Será que estás embrujada O tal vez enamorada A ti no volveré Aunque te siga queriendo Anónimo Te voy a evadir Aunque agonice de amor por ti Y no volveré Aunque me acerguen los celos Fue tan malvado Fue tan malvado este amor Tú lo quisiste así Tú eres mala Corazón de tierra Me mintiste otra vez Te descubrí De nada importó Perdonarte otra vez Tú volviste con él Ay, tú eres mala Corazón de tierra Me mintiste otra vez Te descubrí Sé que otra vez volverás Con ansias te esperaré Solo estas palabras te diré Vente de mi vida ya Y no vuelvas nunca a ganar Y no vuelvas nunca a ganar Te la sepidiré Para que nunca te olvides de mí Ay, vente de mi vida ya Y no vuelvas nunca a ganar Y no vuelvas nunca a ganar Indurable será tu falsedad Y como puedes saber Es muy posible que me olvide de ti Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Que me olvide de ti Oh sí, oh sí, oh sí Que me olvide de ti DJ Andri José El caicareño A ver, a ver, a ver, a ver Ay, tú eres mala Corazón de tierra Me mintiste otra vez Te descubrí Sé que otra vez volverás Con ansias te esperaré Solo estas palabras te diré Vente de mi vida ya Y no vuelvas nunca a ganar Y no vuelvas nunca a ganar Te la sepidiré Para que nunca te olvides de mí Ay, vente de mi vida ya Y no vuelvas nunca a ganar Y no vuelvas nunca a ganar Indurable será tu falsedad Y como puedes saber Es muy posible que me olvide de ti Oh sí, oh sí, oh sí Que me olvide de ti Oh sí, oh sí, oh sí Que me olvide de ti DJ Andri José Así como aprendí a quererte Así mismo aprendí a olvidarte Así mismo aprendí a olvidarte Así mismo aprendí a olvidarte Y oyes como suena mi corazón Oh, 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 oh Oyes como suena mi corazón Oh, 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 oh Oyes como suena mi corazón Oh, 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 oh Oyes como suena mi corazón Oh, 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 oh Fue en un cuarto de hotel La prima vez que la vi Una nota me dejó Y todo llegó a sentir Ella volvió con él Todo se echó a perder Amor de lejos Amor de... Pensando en ella Pensando en ella Y con una botella Ahí se fue la una fella Sin decir a Dios Oh, 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 oh She shot me down Y con una botella Y con una botella Oh, 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 oh Oye como suena mi corazón Oh, oh, oh Cuando la conocí Yo sé que ella era la mujer Para mí Luego me creí Todo mi corazón le ofrecí Me enamoré Oh, 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 oh Como suena fue cambiando Y mi se estaba dejando Por ti Le ponía peleando Sin saber por qué Todos me lo decían Y yo nunca les creía Estaba comprometida Y con ese fe Así como aprendí a quererte Así mismo aprender a olvidarte Así como aprendí a quererte Así mismo aprender a olvidarte Y oye como suena mi corazón Oh, 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 oh Oye como suena mi corazón Oh, 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 oh Oye como suena mi corazón Oh, 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 oh Oye como suena mi corazón Oh, 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 oh Anonymous El Hacker Musical Pensé que tú sabías Que estoy hecho Puro Le encontré con otro Me cambió Por un Lexus convertible No me habló ni me miró Como si fuera invisible Increíble Con sus ojos me notizó Con sus labios me enloqueció Su cuerpo y bella sonrisa Mi corazón se robó Santo Domingo La conocí Me la llevé Pa' boca chica Y en la matica Hicimos cosas bonitas Cantinero Ven, búscame loco trago Que me estoy Que me estoy volviendo loco Y quiero olvidar mis penas Así como aprendí a quererte Así mismo aprender a olvidarte Así mismo aprender a olvidarte Y oye como suena mi corazón, oh 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 Ok, tú al mundo con su copa en la mano, con el corito que dice ¡Cantinero, emboscame el otro trago! ¡Cantinero, emboscame el otro trago! ¡Cantinero, emboscame el otro trago! ¡Cantinero! ¡Cantinero!